El día miércoles hemos hablado prácticamente de todo lo que son los ajustes al artículo perdón, los ajustes al artículo 1 contemplados en el artículo 8. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar de lo que expresamente dice la resolución 1684. A diferencia de lo que es el acuerdo de valoración de la AMC, en el acuerdo de valoración, como ya les he mostrado el texto como tal del acuerdo, les voy a volver a repetir, ¿no? En el artículo 1, método 1, artículo 2, método 2 y así sucesivamente hasta el artículo 8. ¿Ya? Y en el artículo 8 están los ajustes. O sea que prácticamente del artículo 1 al 8 están los 6 métodos tal como constantemente les he ido repitiendo. ¿Ya? Lo que ha hecho la resolución 1684, que ya sería la normativa subregional, ¿no es cierto? La resolución 1684 es el reglamento comunitario, el reglamento que ha sido emitido por la Comunidad de Naciones, documento que ya lo hemos estado viendo en la anterior clase, ¿no? Lo que ha hecho este documento es, les mostré también en el video, que son más o menos 67 articulados de la resolución y prácticamente la mitad solamente habla del primer método de valoración. ¿Ya? Y acá ya no está, acá está mucho más detallado el método como tal. En el artículo 5 de la resolución 1684 se encuentran todos los requisitos ya de manera puntual, de manera bien específica, todos los requisitos que se debe cumplir para la aplicación del primer método de valoración, ¿sí? Acá vienen los requisitos. Lo que hemos visto hasta ahora, el noves y el martes, son todas las condiciones en las cuales se opera, en los cuales puede producirse una, puede producirse la aplicación del método. Pero acá vienen expresamente los requisitos. ¿Ya? Entonces, pero para ello voy a dejar de compartir esta parte y les voy a mostrar nuevamente lo que es la resolución 1684 para que vayan un poco amigándose un poco más con estos documentos. Voy a ver si lo tengo por acá. No, no está a la mano, entonces lo buscaré en un segundito. 1684. Aquí está la resolución 1684. Se las voy a compartir. Entonces, ¿se acuerdan? Les decía en el video, toda la primera parte nos habla del método primero y el artículo 5 de esta resolución. Vamos a buscar el artículo 5. Todo el artículo 5 nos habla expresamente de los requisitos. Vamos al artículo 5. Aquí está. Miren, tenemos ocho requisitos para aplicación del primer método de valoración. Miren, aquí están los ocho. Y estos ocho articulados, estos ocho incisos, los he resumido en lo que es la presentación que les he estado compartiendo, que es esta. Entonces, estos ocho requisitos que les acabo de mostrar está en el artículo 5 de la resolución 1684, se sintetiza acá. Ya, entonces, ¿cuáles son los requisitos para la aplicación del primer método de valoración? En ese momento voy a hacer un pequeño paréntesis. Les voy a comentar qué pasa en el tema de controles aduaneros. Les decía la anterior vez que la aduana nacional, en el marco de sus atribuciones, tiene toda la potestad para realizar controles. Les dije la anterior martes, ¿no es cierto? Realiza controles en varios aspectos de lo que son los despachos aduaneros de importación. Y lo puede hacer durante y después del despacho aduanero. Una vez que la aduana nacional ejerce esa potestad de controlar los despachos aduaneros a la importación, ya sea durante el despacho, mediante lo que son los aforos, el aforo físico, el aforo documental, producto del cual se derivan observaciones, si es que el caso ameritara, también ocurren, les dije la anterior vez, también controles después del despacho aduanero a la importación, mediante un control diferido, que es solamente a una declaración de importación, o mediante procesos fiscalizatorios, que son a un conjunto de declaraciones de importación. Ya sea, o sea, cantidad, digamos, de declaraciones de importación sujetas a fiscalización, que han sido elegidas mediante algún criterio en particular, ¿no es cierto? Pueden ser por periodos, ¿no es cierto? Se hacen la fiscalización, por decir algo, la gestión, toda la gestión 2017, ¿no? Entonces, si están fiscalizando toda la gestión 2017, no solamente va a ser una sola declaración de importación, van a ser más de una declaración de importación, ¿ya? ¿Qué ocurre una vez que salen las observaciones, ya sea, como les digo, durante el despacho y el proceso de aforo, o durante los procesos fiscalizatorios o de control diferido, en alguno de estos momentos, se revisan las declaraciones de importación e inmediatamente después pueden surgir observaciones, en este caso, a lo que es el valor declarado. ¿Ya? Dentro de estos, dentro de estas observaciones, se sacan diferentes tipos de documentos, lo que es en el control diferido, por ejemplo, y, bueno, y también durante el despacho, el despacho general, sacan unas, la administración aduanera, sacan unas actas de diligencia, ¿no es cierto? Mediante el cual dicen al importador, señores, vamos a, tenemos esta observación a su valor declarado, ¿no? Por lo tanto, y te dicen, por ejemplo, precios ostensiblemente bajos, al final de esta presentación están los, algunos factores de riesgo, pero por decirles algo, precios ostensiblemente bajos, debido a la, una factura presentada de manera incompleta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, te dicen, tengo duda del valor que has declarado, ¿ya? Y entonces, solicito a usted, señor importador, que en el plazo de tres días, usted presente todos los documentos, toda la información, ¿no?, que pudiera respaldar el valor declarado. Entonces, en aquel momento, ¿qué tipo de documentos vamos a presentar? Todos los documentos que hacen a la primera clase que hemos hablado, y todos los documentos que puedan respaldar todo lo que hemos estado hablando el lunes, el martes, y lo que vamos a hablar ahora también, ¿no? Entonces, incluso se pueden presentar documentos de tipo comercial. ¿Se acuerdan cuando hemos encontrado el proveedor, y entonces le hemos mandado de pronto un correo electrónico, y le hemos dicho, mire, en tales y tales condiciones yo deseo que comprar esta mercancía, ¿no? Entonces, él me responderá y me dirá, bueno, tenemos, le ofrecerá algunas cosas, yo le diré, mira, quiero que esta cantidad de productos me lo entregues ya sea en tu fábrica, me lo entregues en aduan interior, me lo entregues en mis depósitos y demás. Incluso todo ese intercambio de información que yo voy teniendo con el proveedor pueden justificar el valor declarado, declarado, pueden justificar las observaciones que me está haciendo la administración aduanera. Uno de los justificativos para observar el valor declarado por parte de la administración aduanera es precisamente el cumplimiento de estos requisitos que en estos momentos les voy a explicar. Requisitos contenidos en el artículo 5, como les acabo de mostrar, de la resolución 1684. Entonces, ¿qué suele decir la administración aduanera? Dice, por ejemplo, señor importador, yo estoy dudando del valor que usted está declarando en razón de que usted está incumpliendo, por decir algo, lo que habitualmente la aduana manifiesta con mayor especificidad, digamos, es el cumplimiento del numeral 2 y el numeral 3 de este artículo 5, que en este momento les voy a mostrar que se ve. Y está vinculado directamente a lo que es el pago, a lo que es la determinación del precio, a lo que es la justificación del precio. Entonces, ¿qué te dice la aduana? Señor, usted tiene que demostrarme el cumplimiento del requisito, por decirte el número 2, el número 3, aunque en el artículo 5 están como incisos. Acá yo los puse del 1 al 8 para que sea un poco más clara la demostración de los requisitos, pero dentro del artículo 5 están como incisos. A, B, C, D, ¿sí? Aquí están como incisos, pero bueno, eso no nos interesa mucho, el tema es que tienen los requisitos como tal. Entonces, les vuelvo a repetir, la aduana dice, demuéstrame el cumplimiento de los requisitos del precio, del cumplimiento del contrato, de lo que son los requisitos de la factura comercial, y te van identificando cuáles son los requisitos que supuestamente tú estás incumpliendo. Por esta razón, este apartado es sumamente importante, y por favor, préstenle la atención de ti. Entonces, volvemos, miren, aquí están los ocho requisitos. Les decía que en el artículo 5 de la 1684, estos están como inciso A, A y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué me dice el primer requisito? Me dice que para que el valor declarado sea aceptado en base al primer método, vamos a recordar, ¿por qué siempre el primer método? Y además, ¿por qué 33 articulados de la 1684? ¿Por qué tanta premura e insistencia? Y es más, ya son tres días que estamos hablando solamente del primer método. Es porque, ¿recuerdan? Porque este método valida realmente la transacción que se ha realizado entre el comprador y el vendedor. ¿Ya? La acepta. Acepta que tú has realizado una negociación con tu vendedor y, por decirles algo, él te ha dado descuentos, te va a traer de determinada forma, has negociado embalaje, has negociado comisiones, y todo lo que hasta este momento hemos hablado. Todo aquello está numéricamente determinado, y es lo que es, en realidad, ¿no? Es lo que corresponde a la transacción que hemos realizado, comprador y vendedor. Por eso es la razón más importante este primer método, precisamente porque acepta el valor de transacción, acepta la transacción que efectiva y realmente se ha pactado entre el comprador y el vendedor. Por eso es importante, ¿no? A ningún importador o comprador, ningún comprador o vendedor va a desear de que la aduana nacional le ponga un precio, cualquier precio, ¿no? Obviamente superior al que yo realmente he pagado. Yo realmente he pagado 10.000 unidades monetarias por los perfumes. Le he pagado al vendedor. No le he pagado 12.000, ni 15.000, ni 3.000, ni 2.000. Le he pagado 10.000 unidades monetarias. Entonces, yo al amparo del acuerdo de valoración de la OMC, yo puedo justificar de que realmente yo he pagado las 10.000 unidades monetarias y yo espero de que se calculen los tributos aduaneros a la importación sobre lo que yo realmente he declarado. ¿No es cierto? Esa es la justificación de carácter general de por qué es tan insistente este tema del primer método de valoración. Entonces, primer requisito. Ya lo dijimos la anterior vez. Para que se aplique el primer método de valoración y acepten el valor que yo he declarado, tiene que existir una venta. Es decir, que tiene que existir la figura de un comprador y vendedor. Tiene que existir una venta. Ese es el primer gran requisito y está contenido acá. ¿No? En el requisito 1 o A. Pero no es cualquier venta. Es una venta para la exportación con destino a Bolivia. También lo hemos hablado la anterior vez. No es lo mismo haber pagado un precio, ¿no? Desde Francia con destino a la paz Bolivia o haber negociado un precio desde Francia a Colombia, a Guayaquil, Colombia. No es lo mismo, ¿no es cierto? Las condiciones son totalmente diferentes, ¿ya? Entre los participantes de la negociación. Entonces, primer requisito, que existe una venta. No cualquier venta. Una venta para la exportación para territorio aduanero nacional. Vale decir, territorio aduanero boliviano. Ese es el primer gran requisito. Segundo requisito. Antes, dentro del primer requisito, no interesa dónde exactamente se ha pactado, se ha negociado. ¿Dónde? ¿Dónde? Geográficamente, ¿dónde se ha negociado? No interesa. Puede ser que yo, comprador, esté en el Brasil. Y yo me contacto con el proveedor francés, ¿no? Para los perfumes. Y le digo, mira, yo necesito importar a territorio aduanero boliviano. ¿No? Tales y tales cosas y demás. Físicamente, el comprador puede estar incluso en un tercer país. O incluso físicamente, el vendedor puede estar en un tercer país, no precisamente en el lugar de embarque de la mercancía. ¿Se entiende? No interesa. Puede estar en terceros países. El tema es que la venta se ha producido como exportación de este lugar francés para importación a territorio aduanero boliviano. Esa es la figura. Que salga de un lugar, llegue a otro lugar, y ambos lugares hayan sido considerados, obviamente, en la negociación. ¿Es cierto? ¿Se entiende esta parte? Segundo requisito. Que se haya acordado un precio real. Les decía hace un momento, cuando hacen los controles aduaneros, fundamentalmente exigen, obviamente exigen, de que, o más bien diré, siempre observan este requisito que les estoy diciendo, el número dos y el siguiente requisito. Es lo que más se observa dentro de los controles aduaneros. Entonces, el segundo requisito dice que se haya pactado, se haya acordado un precio real, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo justificar, por ejemplo, que se haya pactado, se haya negociado, o se haya concretado un precio real? ¿Se acuerdan lo que les decía, lo que son los documentos comerciales, por ejemplo? Entonces, va, yo le pido, me informa, le exijo tal cosa, y así vamos hablando. Y al final, existe un cierre de la negociación, cuando habitualmente se extiende, normalmente se extiende una orden de compra. Habitualmente, cuando el importador emite una orden de compra, es ya prácticamente el negocio cerrado, ¿no? En ese momento, ya se ha concretado el precio, ya se ha acordado el precio. ¿Y cómo se materializa ese acuerdo, esa negociación? El momento en que se materializa definitivamente el pago, porque en ese momento estamos definiendo el precio. Ok, este es el precio bajo estas condiciones, ¿no es cierto? Y que suele, como les digo, materializarse el momento de la hora que se compra, ¿sí? Pero, ¿dónde se termina este proceso? Cuando definitivamente el pago por ese precio, definitivamente se materializa, se realiza, se efectiviza, ¿no? Y este pago puede documentarse. Y eso está en el requisito número tres. Nuevamente, el requisito dos que te dice que se haya acordado un precio, ¿sí? Que se haya acordado un pago. Ah, perfecto. Entonces, bajo todas estas condiciones, quedamos en que yo te voy a pagar 10,000 unidades monetarias, señor vendedor, y me vas a entregar mercancías en aduana interior, rapaz. Hasta ahí yo te voy a pagar. A partir de eso me hago cargo yo. Perfecto. ¿Sí? Hasta ahí ya acordado un precio. ¿En qué momento ocurre el requisito número tres? Aquí dice que se pueda documentar el pago. Ah, ocurre en el momento en que yo he acordado con mi vendedor que le voy a realizar una transferencia de manera anticipada. ¿Anticipada qué? Anticipada al embarque, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos quedado ya con el precio, requisito número dos. Y antes del embarque, porque en eso hemos acordado, el vendedor me ha dicho, pero tú me pagas de manera anticipada el 100%. Perfecto. Entonces, antes de que se produzca el embarque de la mercancía, yo inmediatamente le realizo, por decirlo, ¿qué es lo más habitual? Transferencias bancarias, ¿no? Entonces, yo solicito a mi banco para realizar la transferencia a tal cuenta del vendedor, ¿sí? Entonces, ellos realizan ya internamente la transferencia, ejecutan la transferencia como tal, y como constancia de esa transferencia, usualmente se emiten unos SWIFT bancarios, ¿no es cierto? En los cuales está toda la información de la transferencia, ¿no? ¿Cuál es el monto que he transferido? ¿A qué persona? ¿A qué empresa he vendido? ¿En qué lugar? ¿A qué cuenta? ¿A qué banco? ¿En qué fecha? ¿Por concepto de qué? ¿Sí? Eso es habitualmente todo lo que aparece en lo que es los SWIFT bancarios. Entonces, miren, yo ya tengo el justificativo, ¿no? Bueno, tendría la información para el requisito 1 y para el requisito 2, y tendría ya un documento para lo que es el requisito número 3, donde me dice documentar el banco. ¿Sí? Estamos en el tercer requisito, y aquí hay, de lo que ya les he explicado, hay un poquito más de información. Miren, dice, venta para la exportación, estamos hablando del primer requisito, venta para la exportación con destino al país de importación. Dicen, no se requiere que la venta se realice en un país de exportación determinado, ya les dije hace un momentito. Tampoco tiene importancia dónde está establecido el vendedor S, sea en el país de exportación, país de importación o en tercer país. Es también lo que les dije hace un momentito. ¿Sí? Perfecto. Seguiremos con los requisitos. Ya hemos visto tres requisitos. Requisito número 4. El requisito número 4 me dice, ¿ya? Que se deben cumplir las cuatro circunstancias exigidas en el artículo 1. Ese es el requisito número 4. ¿Ya? Si nos vamos, nos vamos a ir un ratito a lo que dice la formulita del método de valor de transacción que está, ¿dónde? En el acuerdo de valoración. ¿Qué decía? Vamos a retroceder. El valor de aduana de las mercancías importadas, ah, discúlpeme, está por agotarse mi batería. Voy a encender. Listo. Dice, el valor en aduanas de las mercancías importadas será el valor de transacción. Esto ya lo hemos visto incluso en formulita. Es decir, el precio realmente pagado por pagar, que es el pago total, ya lo hemos dicho. Cuando estas se venden para su exportación al país de importación, por ejemplo, Francia y esta Bolivia. Y dice ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. ¿Ya? El resto de este párrafo dice siempre y cuando se cumplan las siguientes circunstancias. Dice el resto de este párrafo. Si ustedes leen el artículo 1 del acuerdo de valoración, van a encontrar que este párrafo se complementa con siempre y cuando se cumplan las siguientes circunstancias. Y ahora les voy a presentar cuáles son las siguientes circunstancias. Y precisamente es el requisito número 4. Aquí está. Lo de las circunstancias están como requisito al artículo 4. ¿Ya? Lo dejé, dejé la explicación para en este momento explicarles como requisito número 4. ¿A qué se refiere de que la venta de exportación al país de importación se produzca en determinadas circunstancias? Se debe a lo siguiente. Estas son las circunstancias o condiciones. Circunstancias o condiciones. Aquí dice condiciones. Son cuatro circunstancias que esta transacción debe cumplir para cumplir el cuarto requisito. ¿Cuáles son? Primera condicionante es la siguiente. Dice que para esta mi venta, para esta mi transacción, no existan restricciones a la cesión o utilización del producto que se está transando. Por ejemplo, una restricción. Digamos que estoy comprando, por decir algo, estoy comprando libros. No sé. Estoy comprando libros. Entonces, el momento que estoy negociando la compra de libros, me dicen, pero mira, estás comprando estas novelas del Hobbit, no sé. Estás comprando toda la saga del Señor de los Anillos, ¿sí? Pero estos libros, tú no los puedes vender a, no los puedes vender, un ejemplo así, no los puedes vender en temporada escolar. Solamente los vas a poder vender en vacaciones. Por decir algo, ¿no? Por una estrategia de mercado, qué sé yo. Esa es una restricción a la cesión del producto. Es decir, que yo no puedo ceder, no puedo transferir este producto, ¿no? En el mercado local, porque hay una restricción. ¿Eso qué va a provocar? Que yo internamente me voy a perjudicar, porque posiblemente internamente esos libros se venden más en época escolar, por decir algo. Entonces, ese mecanismo puede llegar a afectar el precio, ¿no es cierto? Entonces, ahí le diré, no, vendeme más bajo, qué sé yo. Hay una serie de circunstancias que va a empezar a afectar el precio, ¿ya? O pueden llegar a derivarse en algunas circunstancias que pudieran estar ajenas incluso a la transacción como tal. Entonces, no tiene que existir ningún tipo de restricción a la cesión o utilización de las mercancías, ¿sí? Porque esto puede en algún momento llegar a afectar el precio, el precio que uno pudiera declarar en algunas. Siguiente condición, ¿ya? Dice que no exista ninguna condición o contraprestación. Aquí estamos. ¿Se fijan en esta parte de acá? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el vendedor no me puede exigir, por ejemplo, el cumplimiento de alguna condición que pudiera afectar incluso el valor que yo vaya a declarar. Que en su momento incluso, digo, pudiera afectar de que yo no pueda demostrar el valor realmente pagado. Es un efecto que pudiera ocurrir, ¿no? Pero dentro de la negociación, por ejemplo, me dice, mira, yo quiero comprar muebles, quiero comprar solamente, por decir algo, roperos, ¿ya? Y me dice, ok, estos roperos te voy a vender a 10 dólares, a 50 dólares cada ropero, ¿sí? Ah, ya, perfecto, 50 dólares negociamos, cantidad, descuenta, qué sé yo. Al final concretamos en 50 dólares la hoja de ropero, perfecto. Pero luego me dice, oye, pero mira, yo no te voy a vender a 50, te puedo dar a 40 dólares siempre y cuando tú conjuntamente el ropero puedas llevar unas mesitas de noche. Y me dice, las mesitas de noche cuestan, por decir algo, 10 dólares y el ropero cuesta 40, ¿no? Entonces, por el precio de los dos te voy a dar, por 50 dólares te voy a dar las dos unidades. Pero te voy a facturar el ropero como 50, ¿sí? Entonces, o puede decirme, te voy a facturar solamente por 40 el ropero, pero los otros 10 lo podemos negociar aparte y te lo envío aparte. O sea, que hay una distorsión del precio real, porque realmente el ropero estaba costando los 40 dólares, ¿no es cierto? Perdón, los 50 dólares. Pero a partir de esta distorsión, ¿ya? El momento que yo estoy declarando puede afectar mi declaración, ¿sí? Entonces, no tendría que haber ningún tipo de condicionante a no ser que el precio realmente pagado por ambas cosas en este caso pudiera estar debidamente documentado o debidamente justificado, ¿sí? Siguiente, este tercer requisito, esta tercera condición está vinculado al ejemplo que les di la clase anterior, que no debería existir el envío de un monto adicional al vendedor en un momento que estoy vendiendo en el mercado local. ¿Se acuerdan del ejemplo que tienes que revertir el 2% de lo que vayas a vender? Eso suma al precio realmente pagado por pagar. Aquí dice, no debería existir esa reversión, salvo que tú puedas realizar el cálculo efectivo del 2%, ¿no? Y definitivamente ese 2% tú finalmente lo puedas llegar a revertir, lo puedas realmente llegar a mantener, ¿sí? Y finalmente, la última condicionante está vinculado a la vinculación. ¿Qué te dice? Te dice que toda esta transacción, dice, tiene que estar en condiciones de carácter general que puedan ser aplicables a cualquier vendedor y a cualquier comprador. Ya, eso es de carácter general, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando podría existir supuestamente una vinculación entre comprador y vendedor? Entonces, ahí las condiciones ya no serían las mismas, ¿no es cierto?, que pudieran acontecer entre diferentes vendedores y entre diferentes compradores, o entre el mismo vendedor y diferentes compradores. ¿Por qué? Porque la vinculación puede llegar a afectar el precio, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo, comprador, que soy acá y tengo a mi madre, que es usuaria de Zona Franca y Quique, por ejemplo, como vendedora, ¿no? Ahí hay una vinculación de carácter incluso posanguíneo que pudiera afectar el precio, ¿no? Entonces, cuando aduana presume la vinculación entre el comprador y el vendedor, definitivamente te va a observar el valor, ¿no? Y entonces, en el momento que tú le estés justificando el valor, y si la vinculación no hubiera afectado el precio, entonces uno tiene la documentación suficiente para respaldar que incluso otros compradores, bajo las mismas circunstancias, tienen exactamente el mismo precio que yo, que soy vinculado. Esa más o menos sería la forma de justificar, obviamente, documentalmente a la administración aduanera. Uno, ustedes se preguntarían, bueno, ¿y a qué más se refiere el tema de la vinculación? Entonces, les voy a mostrar en qué casos existen, voy a ver si aquí tengo el detalle, no tengo, voy a dejar de compartir y les voy a llevar a lo que es nuevamente la resolución 1684 y en modo búsqueda vamos a poner vinculación, porque en este momento no recuerdo exactamente cuál es el artículo vinculado a la vinculación. Ahí está, justo, artículo 14 de la resolución 1684. ¿Ya? ¿Qué dice este articulado? Dice que la existencia de una vinculación entre comprador y vendedor, de conformidad al artículo 15 del acuerdo de valoración, en el artículo 15 del acuerdo podemos encontrar también el tema de la vinculación. Dice, miren, esto es súper importante, yo en varias oportunidades he visto observaciones de aduana al tema de la vinculación. ¿No? No constituye por sí misma, dice, un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transacción. Si la vinculación no ha influido en el precio entre las partes, no se puede descartar el valor de transacción, porque aduana suele de manera, de pronto muy específica a veces, pretender, digamos, no aplicar el método de valor de transacción ante la presunción de que la vinculación ha afectado el precio y de manera automática anular la aplicación del primer método e irse a los siguientes métodos de valoración. Cuando la idea hemos dicho que en lo posible se aplique el primer método de valoración, obviamente siempre y cuando, como en el caso de la vinculación, ¿no? Este no haya afectado el precio. ¿No? Entonces, el momento que existe una vinculación aduana no puede de manera automática decir ha habido una afectación al precio y no se aplica el primer método de valoración. ¿Por qué? Porque no estás dando cumplimiento al cuarto requisito, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la forma como el importador tiene que respaldar, si es que realmente ha ocurrido así, de que su precio no ha sido afectado por la vinculación. En este sentido, ¿a qué se refiere cuando hablamos de tema de vinculación? La vinculación muy puntual está en el artículo 15.4 del acuerdo de valoración de la OMSC, pero ¿se acuerdan que les dije que la resolución 1684 recoge el acuerdo y recoge los cinco instrumentos técnicos? Pues aquí está, miren, en este numeral 4, dice a qué se refiere, a qué se refiere lo que es la vinculación. Entonces, por ejemplo, se habla, por ejemplo, en el 15.4 inciso H del acuerdo de valoración, se habla, por ejemplo, puntualmente de lo que es la vinculación familiar. Cuando el vendedor y el comprador, por ejemplo, son marido y mujer, son hijos, padres, hermanos, nietos y demás, ¿ya? A eso se refiere en el caso de expresamente lo que es la vinculación familiar, ¿no? Ahora hay otro tipo de vinculación, nos vamos a entrar al acuerdo, ¿ya? En el acuerdo vamos a buscar puntualmente el artículo 15 que habla del tema de la vinculación de manera puntual. Nos estamos alejando de los primeros ocho artículos, pero este es importante porque nos habla muy puntualmente del tema de la vinculación. Voy a ver si lo puedo pasar rápido a las páginas. Y nos va a girar al artículo 15. Miren, todo el artículo 15 nos va a hablar de todo lo que es la vinculación. Miren, ah, por ejemplo, valor en aduana de las mercancías. Bueno, aquí nos está dando algunas definiciones. Miren, eso es muy general. Definiciones de lo que es valor en aduana de las mercancías importadas, país de importación, lo que son mercancías idénticas, que es el próximo método, mercancías similares, que es el subsiguiente método. Ahí están todas las definiciones. Para lo que es respaldar, por ejemplo, la definición de mercancías idénticas y similares, tienen que recurrir a este artículo 15 porque aquí están las definiciones. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos al numeral 4. Y aquí está prácticamente todo el resto de vinculación que es diferente a lo que es la vinculación de carácter familiar. Miren, por ejemplo, ¿cuándo se puede presumir que existe vinculación? ¿Cuándo, por ejemplo, una de ellas, ya sea el comprador o el vendedor, ocupa cargos de responsabilidad o dirección en una empresa de la otra? Siguiente, ¿cuándo vendedor y comprador están legalmente reconocidos como asociados en negocios? ¿Cuándo están en relación de empleador y empleado? ¿Sí? Y aquí están todas las formas de vinculación en temas de comerciales, en temas de negocio como tal. ¿Sí? Y el inciso H en el que hablábamos hace un ratito, cuando son de la misma familia. Y son los ejemplos que les mostraba hace un momentito. ¿Sí? Si son padres, esposos y demás. Esa es la forma como Aduana puede observar el tema de la vinculación. Y ciertamente, si definitivamente, nuevamente vuelvo a repetir, si el precio no ha sido afectado por la vinculación, pues se puede presentar los correspondientes descargos. ¿Ya? Me salgo de acá. Sigo con la presentación. Sí, licenciada, buenas noches. Sí, licenciada, una consulta. ¿Y cómo podríamos, como importadores, descargar el tema de que no existe la vinculación? ¿Qué tendríamos que presentar? Ya. A ver, en el tema de la... O sea, lo que quieres decirme es que quieres justificar de que no hay vinculación. ¿Sí? No hay vinculación. Porque una cosa es pretender demostrar que no hay vinculación entre el comprador y el comprador. Y otra cosa es querer demostrar que la vinculación existe, pero que este no ha afectado el precio. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando se pretende demostrar que no hay vinculación, entonces lo más aconsejable es presentar, por ejemplo, los testimonios de constitución, por ejemplo. ¿No? Ahora, obviamente, mucho depende de qué tipo de vinculación te está observando aduana. Acabo de demostrarles que hay, por ejemplo, hay toda la vinculación vinculada al tema expresamente comercial. Les acabo de leer algunos en el artículo 15, numeral 4. ¿Ya? Y también les he mostrado el artículo... No recuerdo qué número era, de la 1684, en el cual habla de la vinculación familiar. Dependiendo qué tipo de vinculación te está observando aduana, tú tienes que respaldar. Por ejemplo, en el caso de vinculación comercial que pudieras estar siendo observado, pudieras presentar, por ejemplo, los testimonios de constitución de ambas empresas. ¿Vale? Es decir, tanto de la empresa que compra como de la empresa que vende. ¿No? Entonces, ahí se puede ir verificando de que, por ejemplo, no responden a una... Una no depende de la otra o una no tiene las acciones de la otra o entre ambos no dependen, no están vinculados a la administración o dirección de un tercero, por ejemplo. Entonces, esa sería una forma de pronto de demostrar esa parte. Y la parte de la vinculación familiar, bueno, eso ya se tendría que demostrar vía, por decir al exago, no sé, certificado. También los testimonios de constitución, uno, y también el tema de, ¿cómo se llama? Certificados de nacimiento, por decir algo. Si te están diciendo, no, es que es tu papá, por decir algo, entonces dirás, no, no es mi papá, porque aquí, por eso les digo, mucho depende de qué tipo de observación, de vinculación está planteando la Juana. ¿Sí? Verónica, estamos... ¿Es respondida, Verónica? Sí, correcto, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahí están las cuatro circunstancias que tienen que acontecer para que finalmente este primer, la primera formulita se dé cumplimiento, ¿no? La que ya la hemos leído varias veces. Entonces, bajo lo que acabamos de indicar, y si estuviera observación por parte de la aduana, entonces yo tengo que demostrar documentalmente de qué existe, no existe la vinculación, qué sé yo. En el caso expreso de vinculación, que solamente es una de las cuatro circunstancias. El requisito número cinco, ¿qué me dice? Que si corresponde el precio realmente pagado por pagar, se puede ajustar con base en datos objetivos y cuantificables. ¿Qué quiere decir? A ver, esto podría ser muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque ya hemos visto todo el tema del artículo ocho. Voy a recapitular un poquitito. Precios realmente pagados por pagar, que es lo que yo he pactado, ¿no es cierto? Ya hemos hablado harto de esto. Todo lo que yo he pactado es el precio realmente pagado por pagar. Este precio realmente pagado por pagar se puede ver afectado en caso de descuentos, en caso de descuentos retroactivos, en caso de pagos anticipados, por ejemplo. ¿Sí? O en el caso de anticipos. ¿Sí? Normalmente son esas tres cosas. ¿Ya? Ahí ya tengo mi precio realmente pagado por pagar ajustado con estas tres cosas que les acabo de decir. Hasta ahí está mi precio realmente pagado por pagar. ¿Sí? Ahora, este mi precio realmente pagado por pagar se puede ya sea sumar o se pueda restar con todo lo que me dice el artículo ocho. Entonces, tengo mi precio realmente pagado por pagar. ¿Ya? Y a este le puedo sumar, por ejemplo, ¿qué hemos visto en temas de ajustes del artículo ocho? Ah, lo que pasa es que habían comisiones de venta que usted, señor importador, no ha declarado. ¿No es cierto? Ah, ¿cuántas las comisiones de venta? Son 100 más 10 mil unidades monetarias que usted ha declarado. En realidad son 10 mil 100 el valor en aguas. ¿Sí? Y así cualquiera de las variables que hemos visto dentro del artículo ocho. ¿No? Hemos visto, que hemos visto las comisiones, envases, embalajes, embalajes, cánones. ¿Sí? Hemos visto también lo que es las prestaciones, ¿se acuerdan? Los insumos, los diseños, todo lo que hemos hablado el día martes. ¿No? Y se acuerdan también que dijimos el día martes que solamente el precio realmente pagado por pagar se podía ajustar con datos objetivos y cuantificables. Hemos visto también que son los datos objetivos y cuantificables que están dentro de lo que es el artículo ocho. Todos esos ajustes del artículo ocho, comisiones, envases, embalajes, prestaciones, diseños, gastos de entrega, seguro, todo eso hemos hablado en la anterior clase, son ajustes del artículo ocho. ¿Qué dice mi requisito? Cinco dice que si corresponde el precio realmente pagado por pagar se puede ajustar con base en datos objetivos y cuantificables. Si es que existe algún ajuste, este ajuste tiene que estar respaldado con datos objetivos y cuantificables. Ya hemos hablado, ¿no? Objetivos, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar en, que se pueda observar, que objetivamente lo pueda yo detectar, mirar, observar, ¿no? En la información y cuantificables cuando pueda esa cantidad que yo he encontrado en algún documento, ¿ya? Pueda ser fácilmente sujeto a cálculos matemáticos. Esos son datos objetivos y cuantificables. Entonces, si existe comisiones y yo tengo que sumar a un precio realmente pagado por pagar, lo tenga que ajustar, esas comisiones tienen que estar en algún documento. Ah, es objetivo. Y dentro del documento dice que la comisión es 100 unidades monetarias. Ah, perfecto, tengo la cantidad, puedo sumar 10 mil más 100 mil, entonces, es cuantificable porque puedo realizar operaciones matemáticas. bajo esa figura fácilmente puedo respaldar de que sí, tengo las siguientes cosas que ajustar, son datos objetivos y cuantificables y puedo ajustar. Entonces, fácilmente se puede respaldar lo que es el requisito número 5. Requisito número 6. El requisito número 6 que te dice que las mercancías que tú puedas demostrar o que puedas certificar o que puedas validar de que las mercancías han llegado acordes al contrato correspondiente, dice el requisito. ¿No? Ahora, aquí otro comentario que quiero hacerles. Usualmente, en base a este artículo, ¿ya? O como documento respaldatorio del valor declarado, la aduana nacional en sus actividades y procedimientos de control, por ejemplo, suele exigir la presentación de contratos. Pero, yo les recuerdo y esto les dije también, sin mal no recuerdo la primera clase, el artículo 111 del reglamento de la ley de aduanas, inciso A, te dice que como documento soporte a la declaración de importación, tú puedas presentar la factura o un documento equivalente. Eso dice, no dice presentas factura y presentas contrato, no. Dice factura o documento equivalente. Bajo esa premisa no existe la obligatoriedad de presentar como documento soporte un contrato. ¿Sí? Pero cuando se pretende, digamos, el cumplimiento de ese requisito, es aquí donde se suele, digamos, agarrar, ¿no?, la entidad fiscalizadora para exigir el contrato. Pero bajo lo que les acabo de decir, no existe la obligatoriedad y es suficiente en este caso, el cumplimiento es cuando yo he recibido todas las mercancías y las he sujetado a despacho aduanero y me las he llevado a mi casa, ¿no es cierto? Ahí se supone que todas las especificaciones que yo he pedido a mi vendedor han sido cumplidas. A no ser que dentro del despacho aduanero, por ejemplo, pudiera haber alguna, de pronto, alguna susceptibilidad o alguna circunstancia que haga que yo como importador, comprador, le exija a mi despachante de aduana que se realice una inspección previa a la, una inspección a la, a la mercancía. Entonces, en el momento del despacho se realiza la inspección, ¿ya?, a sugerencia obviamente del importador y ahí se pueda detectar de pronto de que las mercancías no están cumpliendo las especificaciones del contrato. Entonces, a partir de eso el importador tomará unas determinaciones, ¿cierto?, con su vendedor, ¿no? Pero si no, ya le dirá, bueno, no se han cumplido las especificaciones, yo no las voy a nacionalizar, te las voy a reembarcar, no sé. Bajo esa figura no estaría, no hubiera llegado la mercancía con las especificaciones que yo he requerido, ¿no? Pero hay un documento, por ejemplo, que evidencia esa falta de aprobación del producto como ha llegado, ¿no? Y ahí recién, digamos, el artículo, requisito número 6 podría incumplirse, ¿no? Pero de carácter general, como les digo, si ya lo he sacado, me lo lleva, y no hay nada que pudiera indicar documentalmente de que yo no estoy de acuerdo con las especificaciones del contrato. Entonces, este requisito número 6 es fácilmente demostrable, ¿no?, indicándose de que no existe ninguna acción respecto a un posible reembarque, a una posible devolución y uno está de acuerdo con los productos recibidos y obviamente que estarían estos de acuerdo a las especificaciones del contrato o del contrato que no siempre puede ser escrito, ¿no? Cuando existe un acuerdo de negocios entre partes vendedor y comprador, normalmente el contrato es incluso de manera de paz, ¿no? Requisito número 7. Disculpa, licenciada. ¿Quién? Licenciada, disculpe, buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasaría de acuerdo a este artículo que usted nos indica de conforme al contrato o a la factura o al documento, ¿no?, soporte, ¿qué pasaría si existiera error? ¿Cómo se puede subsanar? Siempre, digamos, por ejemplo, digamos, el proveedor se ha equivocado con alguna letra o con algún número, puede haber algo que pueda respaldar este documento o tendrían que hacer otro porque generalmente cuando ya llega al recinto les mandan los documentos y hay que esperar un tiempo para que les, bien, de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, ¿puede haber algún documento que pueda respaldar alguna certificación o algo que pueda ayudar, digamos, en ese aspecto? A ver, me gustaría que me aclares un poquito más exactamente cuál es tu consulta porque son dos cosas. Uno es que de manera privada, digamos, ¿no?, existe ya sea un contrato de palabra o un contrato escrito con tu vendedor en el cual están absolutamente todas las condicionantes de la compra a venta internacional y usualmente dentro del contrato de compra a venta internacional hay una cláusula puntual que habla de la conformidad del productor y cuáles son las circunstancias posteriores a una posible disconformidad, ¿no es cierto? Hay una cláusula puntual y expresa y la disconformidad puede existir por parte del vendedor o por parte del comprador. En el caso de que la inconformidad surja de parte del vendedor es cuando habitualmente el pago no ha sido realizado en las condiciones que se ha pactado y en el caso del comprador surge cuando lo que tú decías cuando el producto de pronto no está bajo las condicionantes que yo he pedido pero en el mismo contrato dice, por ejemplo, en caso de que por decirte algo de que el producto no se ha hablado en el término por decirte algo en el término de 30 días de recibida la mercancía y una vez el comprador realice el reclamo correspondiente el vendedor deberá necesariamente realizar el reemplazo por decirte algo de los productos observados ¿no? Previa a la devolución no sé ¿no? Previa a la devolución de los productos de manera inmediata se procederá a la devolución por ejemplo o puede decir también en caso de que existan productos dañados no sé el momento de la transferencia no sé ¿no? Depende de las partes de la transferencia el comprador no pagará la cuota parte correspondiente a la mercancía dañada puede haber también otra figura la figura del tema de la garantía por ejemplo ¿no? Puede haber una cláusula que diga que existe una cláusula que existe la garantía de los productos en caso de defectos normalmente no dañados en ese caso de la garantía está vinculado normalmente a productos que tienen defectos de fábrica ¿no? Entonces te dan incluso ¿no? cuando uno compra por ejemplo no sé computadoras por decirte algo te dan un documento de garantía y te dicen esta mercancía tiene una garantía de un año ¿no? para por concepto de defectos de fabricación ¿no? Entonces vuelvo a repetir cuando es un tema entre partes hay una solución entre partes también ¿no? de la forma como van a solucionar internamente y privadamente entre partes Helen ¿te referías a eso? Sí licenciada está bien muchas gracias ahora sí perfecto por esa razón buena pregunta Helen por esa razón es muy conveniente es muy prudente que los contratos de compra-venta internacional si bien dentro del contexto internacional a veces solamente los contratos son de palabra cuando el comprador y el vendedor eso les dije en la primera clase creo son de larga data entonces a veces suele ser solamente de palabra ¿no? los contratos pero de pronto a veces es lo más prudente ¿no? hacer contratos escritos en los cuales todos estos todas estas esos pequeños que parecen que parecen pequeños detallitos tienen que estar en un contrato de compra-venta hace un tiempo atrás vi un tema de un contrato por ejemplo en el cual como ustedes saben bueno como ustedes saben de carácter general no hay mucho este tema de lo que el contrato de compra-venta tuviera que tener una estructura muy expresa muy determinada no 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 hay ¿no? pero hay unos contratos a ver si se pueden ustedes tomar pueden tomar nota si quieren se llaman los contratos GAFTA estos contratos GAFTA si buscan en la app en internet pueden poner contratos GAFTA y les va a detallar más de 100 tipos de contratos ¿ya? que se manejan en el contexto internacional ¿ya? este esos contratos GAFTA este grupo GAFTA ¿ya? está conformado por un montón por gente de multidisciplinaria de todos los ámbitos ¿no? entonces esta gente con toda su experiencia y conocimiento como les digo de varios ámbitos bancarios contables importadores personajes de seguro de transporte que se yo de todos los de todos los contextos ¿no? entonces se han ido gestando contratos tipo se puede decir como les digo hay más de 100 tipos de contratos no por eso estos contratos como tal la estructura es obligatoria no es obligatoria pero te da una idea fabulosa de cómo tendría que ser un contrato y a qué se refiere digamos por decirles algo el GAFTA por decir algo el GAFTA 35 por decir algo ¿no? está vinculado por no sé al tema de granos el 20 pudiera estar vinculado al tema de semillas no sé ¿no? sería importante que ustedes especialmente las personas que están más directamente vinculadas a realizar importaciones como tal incluso exportaciones también como no ¿no? puedan recurrir a esta a esta a estos contratos tipo ¿no? les decía que hace un tiempo atrás vi un tema de la observación de un contrato este contrato se estructuró bajo el GAFTA ya uno de los GAFTA el número ahorita no recuerdo y en la parte en la parte final en la parte de lo que habla del arbitraje porque dentro de todo contrato escrito hay una cláusula de arbitraje ¿no? donde dice que en caso de que hubiera disconformidad entre ambas partes bajo cualquier figura ya sea del tema de los productos que acabamos de ver ahorita o cualquier figura en la cual ambos vendedor y comprador están en disputa ¿ya? en la parte de arbitraje lamentablemente no sé por desconocimiento lo que sea que fuera en la parte de arbitraje se puso que el arbitraje iba a ser realizado en el país del vendedor o sea el árbitro iba a ser del país elegido del país del vendedor entonces ¿a quién creen que le iba a apoyar el árbitro? obviamente al vendedor no es cierto el arbitraje por ejemplo de carácter general se suele por ejemplo elegir entidades que son neutras y que están habitualmente en terceros países incluso ¿no? porque obviamente el árbitro si está en uno de los dos países va a favorecer de pronto ¿no es cierto? a la persona que esté en el país ¿no? normalmente se eligen a terceras personas y que estén en terceros países se suele elegir por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional por ejemplo como árbitro ¿sí? entonces por esa razón les decía es importante tomar en consideración este tema de las cláusulas del contrato nos vamos al requisito número 7 que es la factura ¿ya? dentro de la resolución 1684 aquí pero tengo también una presentación de una facturita les puse como ejemplo aquí está y ahí he puesto un ejemplo una factura cualquiera ¿ya? pero como esto también es sumamente importante y son cosas que también son las va observando la guana voy a irme a lo que es voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a la me voy a ir aquí está es la resolución del directorio 0101819 del año pasado que aprueba el texto ordenado del procedimiento del régimen de importación a consumo en una de sus tareas les puse busquen el último procedimiento de importación a consumo es este se los presento ¿ya? y les dije que busquen temas vinculados a la determinación del valor en una de sus que haga un pequeño resumen este es el documento del que les estaba hablando este procedimiento que habla del régimen expreso de importación a consumo como todos los procedimientos aduaneros tiene una parte en la que nos detalla el índice del procedimiento como tal ¿ya? ¿por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? para que vean aquellas personas que de pronto no están no conocen mucho esta toma de los procedimientos aduaneros normalmente la estructura de los procedimientos vienen de la forma que les acabo de mostrar hay un índice y si se fijan el índice me voy al anexo 1 aquí abajo ven aquí abajo dice anexo 1 requisitos de la factura comercial por eso me estoy refiriendo a este documento veremos en qué página está está en la página 33 me voy a la página 33 ¿dónde está? miren voy a pasar así porque no puedo me voy a la página 33 que es el anexo 1 y aquí están todos los requisitos de lo que es la factura comercial aquí está anexo 1 requisitos de la factura comercial ahora miren lo que dice en aplicación del artículo 9 todo lo que dice acá es una copia del artículo 9 de la resolución 1684 que es el documento que lo hemos estado viendo repetidamente esta es una copia prácticamente ¿sí? pero ¿por qué les estoy mostrando esto? porque además se ha incorporado en esta norma nacional se ha incorporado les voy a decir dónde está esta parte es esta y ay caramba disculpenme buscaré nuevamente no encuentro nos iremos a la 1684 porque por alguna razón desapareció desapareció pero es igual aquí está la resolución 1684 ¿qué artículo hemos dicho? artículo 9 aquí está el artículo 9 aquí están los requisitos de la factura comercial es lo mismo que está en el procedimiento de importación y consumo miren ¿qué nos pide? que refleje el precio realmente pagado por pagar que sea un documento original que sea expedido por el vendedor que no tenga borrones enmendaduras ¿ya? que tenga todas las características la información del vendedor fecha en lugar de expedición aquí viene lo importante tiene que estar lógicamente la descripción de la mercancía la cantidad que estoy exportando el precio unitario y total la moneda de transacción y otra cosa re importante el tema de los incotermis sí o sí en la factura comercial tiene que estar los incotermis ¿ya? lo que les decía hace un momento queríamos darles esto les dije en el procedimiento de importación a consumo es esta parte número 7 dice aquí dice en la resolución 1684 dice cuando las facturas comerciales se presenten en un idioma diferente al español la administración de alguna manera podrá exigir dice al importador que adjunte la traducción en el reglamento comunitario dice el podrá en cambio en el procedimiento de importación a consumo dice deberá ¿ya? eso es lo que quería mostrarles aquí dice podrá pero en el otro es una exigencia ¿ya? es importante a las personas que están dentro expresamente de lo que es las importaciones como tal que le den una buena leída a lo que son los requisitos de la factura comercial es importante también para el momento que uno está realizando el descargo a lo que son las observaciones de la administración ¿por qué? porque habitualmente cuando uno importa habitualmente el vendedor ya tiene su formato su formato la información que contiene su factura por ejemplo pero nosotros tenemos que decirles como importadores o compradores señor usted yo requiero que en la factura esté todas las condicionantes que me dice aquí y el procedimiento de importación a consumo y otra cosa que les quería decir que no está acá y que está dentro de la exigencia del procedimiento de importación a consumo y aquí no dice la resolución 1684 y el procedimiento de importación a consumo dice que debería estar la forma de pago ¿cómo es la forma de pago? va a ser a crédito va a ser al contado ¿cuál es la forma de pago? esa es otra exigencia que está en el procedimiento de importación a consumo creo que no les he compartido ese documento que acabo de leer acabo de darme cuenta y no me han dicho nada y ahora sí les estoy compartiendo quiero decir que no me están siguiendo o bueno les vuelvo a mostrar ya ahí está artículo 9 la factura comercial todo lo que les acabo de hablar hace un momentito hasta ahí está el tema de los 5 terms todo lo que les acabo de hablar ya yo les sugiero que en algún momento le dé una buena leída acá porque es importante como no ser estos requisitos voy a seguir con la presentación los requisitos ya y y finalmente el último requisito que es el último requisito dice que toda la información aquí está el número 8 toda la información contable debe estar conforme a los a los principios de contabilidad generalmente aceptados para las personas participantes de este módulo que están vinculados al ámbito de la auditoría de la contabilidad saben que toda la información contable tiene que estar en base a principios de contabilidad generalmente aceptados y los principios de contabilidad es un requisito para los documentos de sustento del 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 valor del valor en aduanas del valor para los documentos que yo presente como sustento para el valor que estoy declarando ¿sí? siempre y cuando obviamente estos sean documentos contables ¿no es cierto? esos documentos contables tienen que estar en base a principios de contabilidad generalmente aceptados por ejemplo si voy a respaldar el pago para el cumplimiento del requisito número 3 por ejemplo dice que mi pago debe ser documentado y yo para esto posiblemente voy a presentar un SWIFT bancario y posiblemente voy a presentar comprobantes de egreso por decirles algo ¿no? comprobantes de egreso de estos documentos los voy a sacar de mi contabilidad ¿no? entonces para cumplir el artículo número el requisito número 8 este es mi comprobante de egreso tiene que haber sido hecho estructurado de acuerdo a los principios de contabilidad ¿sí? para que tengan un efecto dentro de lo que es la demostración del valor en aduanas y bueno acabamos de ver los 8 articulados los 8 requisitos para lo que es el cumplimiento del valor en aduanas en base al primer método de valoración y prácticamente con eso y habríamos olvidado totalmente el primer método de valoración aquí en la en la diapositiva número 37 están los un resumen de los ajustes que ya los hemos visto ¿ya? y todo eso ya hemos hablado en la anterior clase ¿no? aquí están todos los ajustes al artículo 8 eso ya lo vimos en la anterior clase ese es el resumen que también lo hemos visto en la anterior clase y simplemente una mirada a lo que es la vinculación que también ya lo hemos visto ahora aquí es un resumen del artículo 15.4 ¿qué tipo de vinculaciones hay? aquí están que ya les leí también y ¿qué tengo que mirar en la vinculación? en que si está afectado o no afectado el precio y en caso de que de que si exista la vinculación yo tengo que demostrar de que este no afectado el precio siempre y cuando no haya afectado ¿y cómo lo voy a demostrar? demostrando mostrando a la administración aduanera las circunstancias de la venta y y mediante valores criterios las circunstancias de la venta presentarles todo lo que ya sabemos ¿no? el tema de toda la información que se ha ido se ha ido pasando entre comprador y vendedor y o demostrar mediante valores criterios los valores criterios son aquellos valores aquí están ¿qué son los valores criterios? son aquellos valores que han sido previamente aceptados por la aduana para mercancías idénticas o similares y se utiliza en el caso de personas vinculadas ¿ya? ¿qué exactamente son los valores criterios? son aquellos valores que por ejemplo definitivamente hay una vinculación entre el comprador y el vendedor perfecto yo lo acepto es más yo lo he declarado como vinculación y voy a demostrarles con valores criterios de que estos valores de que el precio que hemos transado son los mismos de ese vendedor a personas no vinculadas entonces posiblemente yo les podría mostrar declaraciones de importación de esas personas no vinculadas yo podría demostrar con esas sus declaraciones de importación para este mismo producto y decir miren los precios que ellos han transado que no son vinculados son cercanos a los míos yo demuestro ese diferencial digamos es decir que son cercanos a los míos y eso sería una prueba suficiente para que la aduana desestime la afectación de la vinculación en el precio esos son los valores criterios bueno con esto hemos terminado todo lo que es el primer método de valoración pero la última parte que es la declaración anil adecuada aquí les he puesto un link ya y este link me lleva me lleva directamente le voy a hacer un segundito le voy a hacer un clic a una a una página de la aduana me van a decir por favor si van a llegar a visualizar la página estoy haciendo clic a este link esperemos si me acepta ahí está díganme por favor si llegan a ver lo que les estoy compartiendo en esta página de la aduana se ve la página de la aduana por favor me dicen no se ve ya entonces me saldré de la presentación déjenme un segundito ya vamos a hacer lo siguiente les voy a mandar a ver cómo podemos hacer entrar a la página de la aduana déjenme un segundito ya dejo de presentar déjenme dos minutitos por favor ya mejor vamos a hacerlo si bien voy a entrar a lo que es a ver a ver quiero mostrarles el procedimiento de llenado de la declaración andina esto no es esto no es tampoco ya lo voy a buscar en todo caso en los documentos que les he mandado está el procedimiento de llenado de la declaración andina del valor ¿no es cierto? eso es lo que quiero ver en este momento ya ¿no es cierto? ya vamos a ver les he pasado está en los documentos que les he pasado el instructivo del llenado de la declaración andina del valor que en un minutito le vamos a dar una repasada muy rápida pero quiero que conozcan lo que es la declaración andina del valor les presento esta es la declaración andina del valor ¿ya? ¿por qué declaración andina del valor? porque esta se ha gestado a nivel de la comunidad andina de naciones ¿ya? ¿se lee? por favor dígame si se lee en las casillas ¿sí? ¿no? se lee he tratado de agrandar las costillas se lee por si acaso este documento ¿ya? en el instructivo del llenado de la declaración andina del valor está este ejemplar lo he sacado de ahí está en una de las últimas páginas del instructivo del llenado o sea que por favor pueden sacar de ahí este ejemplar que en este momento les estoy mostrando ¿ya? les voy a dar quiero que vean cuál es la estructura ¿ya? en toda esta primera parte miren en toda esta primera parte es de carácter muy general aquí nos va a dar el número del formulario que es de manera automática en toda desde el numeral 1 al 6 más o menos habla del tema de resoluciones que habitualmente actualmente no se está no se no se llena en la aduana nacional y aquí en el número 2 sí aquí se pone el número de la declaración de importación a la cual está relacionada aunque ese llenado es automático ¿ya? pero quiero que conozcan la información que es requerida luego entonces ¿qué hemos dicho? está la declaración de importación está el número de la ¿sí? declaración número de la declaración de importación resoluciones que suelen no llenarse ahora en esa parte de acá miren dice importador acá está la información del importador vendedor toda la información ¿sí? nombre razón social nivel comercial dirección ciudad teléfono fax correo electrónico y demás en este punto yo les doy la siguiente sugerencia uno en lo que es el código nivel comercial es importante que exactamente pongan aquello que realmente corresponde en calidad de que está el vendedor es fabricante es mayorista es minorista hay que poner hay que poner exactamente eso porque suele observarse mucho esta casilla en los controles aduaneros otra cosa que se observa bastante es la parte del correo electrónico aquí en la número 16 casilla número 16 porque el momento que la aduana está realizando controles aduaneros ¿ya? suelen enviar requerimientos de información a este correo electrónico a este que se pone acá ¿sí? entonces si uno se ha equivocado o tal vez no informado de manera adecuada suele ser motivo de observación al valor declarado incluso cuando no se pone el correo electrónico luego viene el perdón esta parte es la parte del importador ¿no? nosotros todos nuestros datos y todo lo que les acabo de hablar es del proveedor aquí está el proveedor ¿no? y el tema del correo electrónico vendría que ser en la casilla número 25 entonces aquí está la información de carácter genérica del comprador y del vendedor luego nos vamos a la transacción comercial y aquí viene ya todo lo que sería el primer método de valoración ojo la declaración al dina del valor uno no sé en qué modo ustedes llevan procedimientos aduaneros ya seguramente han visto ya de carácter tal vez genérico el tema de la declaración al dina del valor que es un documento soporte a la declaración única de importación ¿no? para mercancías cuyo valor FOP supera los 5 mil dólares ¿sí? este es un documento que sí o sí tiene que presentarse y este documento tiene que llenarse como les vuelvo a repetir para importaciones mayores a 5 mil dólares ¿ya? y tienen que llenarse con absolutamente toda toda la información que se requiere acá y bueno aquí tenemos la transacción comercial ¿no? y aquí ya empezamos a entrar un poquito más al tema de la transacción como tal me pide el número de factura si hubiera contratos o no y aquí ya me dice por ejemplo en la casilla 29 ¿cuál es la forma de pago? ¿cómo le vas a pagar? le vas a pagar al contado al crédito de manera anticipada ¿cómo le vas a pagar? esa es otra de las casillas que es super observada la 29 y la 31 que es el 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 medio de pago ¿no? entonces aquí es ¿cómo te voy a pagar? y esto es ¿mediante qué te voy a pagar? mediante una transferencia mediante un cheque va a ser en efectivo ¿cómo va a ser? esas son casillas que también son observadas para verificar el cumplimiento de los requisitos del requisito número 3 especialmente que te dice la forma de documentar el pago ¿no? luego aquí está el tema de los de los envíos ¿en qué cantidad de envíos? aquí en el número 36 nos habla de los 5 termos aquí también es otra casilla que es observada ¿no? para ver las condiciones de entrega ¿no? aquí está el lugar de entrega y aquí en la casilla 38 es el valor total este es el valor que está puntualmente y expresamente en la factura comercial ¿qué valor aparece ahí en la factura comercial? luego vemos el tema de la intermediación ¿ya? ¿a qué se refiere intermediación? a la existencia de comisionistas entonces existe intermediación si hay o no hay se pone ¿no? ¿qué tipo de intermediario? aquí tendrás que decir si es de venta si es de compra ¿no? en caso de que hubiera hay que poner todos los datos vinculados al comisionista ¿ya? el tema del comisionista ¿se acuerdan dónde está? está dentro de los ajustes del artículo 8 ¿no? numeral 1 8.1 que dice comisiones envases y embalajes entonces si se dan cuenta aquí ya nos están pidiendo información de eso que ya hemos aprendido luego aquí ya viene el tema de los requisitos ¿ya? en la parte de los requisitos miren lo que nos va a preguntar esos requisitos son muy puntualmente la parte de las condiciones ¿no? hemos hablado un rato ¿cuáles son las condiciones las condiciones o contraprestaciones? aquí se refiere a eso entonces ¿existen restricciones? pondré ¿existe si existen restricciones o no a la cesión o utilización de la mercancía? pondré el tipo de restricción ¿existe condiciones o contraprestaciones? ¿se acuerdan? te vendo esto a cambio de que además me compres esta otra cosa o puede haber algunos otros tipos de condicionantes de carácter geográfico por ejemplo puedes vender aquí pero no vender allá o puede haber algunos otros tipos de condicionantes vinculados a la venta por ejemplo mira te vendo esto siempre y cuando además de esto no siempre y cuando te vendo esto pero con la condición además de que sí o sí tú tengas que comprar el curso de capacitación por ejemplo ¿ve? son condicionantes ya sea a la venta o al precio este es el número 51 luego aquí dice si puede o no determinarse aquí en el 55 me habla de cánones o derechos de licencia que ya hemos hablado anterior vez el número 56 que habla de las reversiones ya hemos hablado dos veces del tema de las reversiones aquí en el 57 habla del tema de la vinculación que hoy día hemos hablado bastante del tema de la vinculación si existe vinculación qué tipo de vinculación y en el número 59 me pregunta sobre la vinculación respecto al precio que es lo que hace un momento hemos estado hablando y aquí el número 60 me pregunta de los valores criterio que es lo último que les he hablado ¿no? ¿cuáles son los valores criterio? y en caso de existencia ¿cuáles son las declaraciones de importación que contienen los valores criterio aquí en la casilla 61? se dan cuenta que todo lo que hemos hablado se tiene que declarar en esta declaración de la vinculación ¿ok? y bueno finalmente aparece en esta primera página estas es llenado de estas casillas que de manera automática esta información se jala de la segunda página pero veremos de qué es aquí está el precio realmente pagado por pagar gastos totales de transporte que son ajustes al artículo 8 gastos costos totales de seguro que son también ajustes al artículo 8 otras adiciones totales otras deducciones totales que están vinculados también a los ajustes al artículo 8 y a los ajustes al precio realmente pagado por pagar que estaban en principio ¿se acuerdan? pagos indirectos descuentos descuentos retroactivos y demás todo eso está en las adiciones y deducciones que están en las casillas 65 y 66 y finalmente la casilla 67 que es el valor de transacción total declarado este es el monto el número final total producto de lo que es todo el tema de vacunación sobre el cual se calculan los tributos aduaneros a la importación esta es la casilla final en la página número 2 aparece la conformación por ítem de cada una de estas casillas del precio realmente pagado por pagar de los gastos de transporte de seguro de las adiciones y de las deducciones por ítem está prorrateado en la segunda página y la sumatoria por ítem de cada uno de estos conceptos se totalizan en estas casillas de la 62 a la número 67 veremos que dice la segunda hojita en la segunda hojita ya aquí aparece a nivel de ítem ¿no es cierto? el ítem vinculado obviamente a la factura entonces aquí está ya esto ya es súper genérico habla del número de ítem pensaremos que es el número 1 ¿ya? para el ítem número 1 ¿cuál sería su subpartida? ¿cuál es el número de factura comercial? la fecha de la factura el nombre de la mercancía y aquí viene ya el detalle a nivel expreso ya nos hemos alejado un poquito de lo que es la valoración como tal ¿sí? en este momento solamente estamos hablando de características del producto marca tipo clase modelo estado año de fabricación y ahora hablamos de cantidad ya estamos hablando muy puntualmente de lo que son las características dentro de lo que es la normativa boliviana que les he mostrado dentro de la del powerpoint ¿no? hay un documento que se llama descripciones mínimas ¿no? es una circular del año no del anteaño pasado del 2018 sí ¿no? de la aduana nacional en este procedimiento se tiene a nivel de capítulo del arancel de importaciones como cuáles son las descripciones mínimas por producto pero a nivel del arancel de importaciones ¿ya? entonces se suele exigir mucho el cumplimiento de estas descripciones mínimas incluso para lo que es el llenado de estas descripciones ¿sí? y aquí viene va aquí viene el tema de los de los ajustes toda esta primera parte habla de ¿dónde está? miren aquí dice hay pagos indirectos ¿se acuerdan? en la primera clase dijimos pagos indirectos cuando el vendedor quiere que yo le pague un tercero aquí tengo que declararlo ¿existen descuentos retroactivos? ya hemos hablado de eso hay que declarar si existe o no existe ¿sí? gastos de transporte aquí tengo que declarar cuáles son los gastos de transporte costos del seguro también y a partir de acá miren a partir del 92 son códigos para las adiciones 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 miren hasta la casilla 102 son adiciones ¿y qué son estas adiciones? todo lo que serían pagos pagos anticipados todo lo que serían los ajustes al artículo 8 todo lo que hemos hablado de los ajustes al artículo 8 que se suman al precio realmente pagado por pagar siempre y cuando no estén contenidos dentro del precio realmente pagado por pagar se suman ahí están las casillas del 92 al número 103 y a partir de la 104 a lo que es el 111 son todo aquello que se deduce ¿sí? ayer la anterior clase les dije aquí en el artículo 33 de la resolución 1684 está todo absolutamente todo lo que se deduce del precio realmente pagado por pagar si este corresponde ¿sí? y bueno y a partir de eso todos estos valores a nivel de ítem se suman se totalizan y todo esto con todo esto se configura la parte de la casilla 62.1 a la 66 para finalmente tener el número 67 que es el valor de la casilla ¿sí? ya ¿tienen hasta acá ¿tienen alguna pregunta? el día lunes el día lunes vamos a hacer algunos vamos a hacer varios ejercicios ¿ya? para lo que es la determinación del valor en la guana ¿ya? van a ver que con toda esta explicación que les he dado si bien en este momento hay bastante información que les he dado van a ver que si ustedes le dan una buena lectura a la a esa presentación pero particularmente a la resolución 1684 ya van a ver que es con todo lo que les he explicado realmente la comprensión de la lectura va a ser sumamente fácil ¿ya? la declaración lina del valor tal como les dije hay que debe ser llenado debe ser debidamente presentado ¿ya? y aquí está les decía ¿no? que esta debe ser llenada a partir de los 5 mil dólares hay también algunas algunas circunstancias en las cuales la declaración lina del valor no se presenta por ejemplo en el caso por decirles algo en el caso de donaciones ¿se presentará una declaración lina del valor? ¿qué creen? no, no es cierto porque no existe no existe una venta no hay un comprador no hay un vendedor entonces mal se podría llegar una declaración lina del valor en la cual me están pidiendo información respecto a la transacción ¿no es cierto? entonces hay circunstancias en las cuales no se presenta la declaración lina del valor en esta parte de acá es lo que ya les he explicado ¿no? en qué partes está qué partes está compuesta la la declaración lina del valor algo me olvidé que en este momento les voy a mostrar acá en la en esta presentación que ustedes tienen en la parte de documentos están los links aquí hay un link de la aduana ¿ya? para que ustedes puedan acceder miren si apretan este link por favor en los documentos que ustedes tienen apretan este link y les va a llevar directamente a unas aplicaciones ¿ya? voy a agrandar un poquito esto este link les va a llevar a estas aplicaciones esa es la página de la aduana les va a llevar a la declaración lina del valor en offline ¿ya? y si apretan acá les va a jalar un documento en Excel que es el vaciado de toda la información del formulario que les he mostrado está vaciado en términos de Excel y aquí está ese es el formulario si hacen clic en el link que les acabo de mostrar directamente les va a llevar a este documento en Excel y esto no es más que miren si se fijan no es más que el formulario que les he mostrado aquí está absolutamente todo los efectos de hacer ejercicios se puede ir llenando la información que nos van exigiendo acá esa es la parte final de la declaración lina del valor y esta esta pila de acá al final miren lo que les muestro aquí es se debe detallar absolutamente toda la descripción de la mercancía e ir llenando también el tema lo que es la cantidad los precios unitarios y tienes que ir llenando la cantidad de filas correspondiente a la cantidad de ítems que tiene la factura entonces se va llenando toda esta esta fila con la información que les acabo de indicar y todo lo que es el método de valor de transacción que se va poniendo en esta primera línea y de aquí va jalando al formulario aquí arriba que es el formulario que ya les he mostrado de manera automática automática va jalando licenciado disculpe Fernando licenciado una consulta en caso de ser la importación menor a 5 mil dólares igual va el primer método de valoración y otra pregunta más al hacer la adquisición o la importación de plataformas específico en caso de Alibaba creo que ya tienen todo ya predeterminado la factura y demás ¿acepta la aduana esto ya predeterminada por estos modelos ya predeterminados de estas plataformas licenciada o hay que exigir documentación por separado o el desglose no sé licenciada a ver primero me voy a la a la primera pregunta cuando la mercancía tiene un valor inferior a 5 mil dólares se presenta el formulario de declaración de mercancías el FDM no es pero la estructura del FDM es media página es bien chiquitito y solamente te habla de las características genéricas de lo que es el producto nada más no tiene toda la información requerida para como una declaración llena del valor pero a efectos de la aduanera ese es el documento que supuestamente reemplazaría la declaración llena del valor pero no obstante aquello el momento que pese a que no estás presentando la declaración llena del valor de todas formas se tiene que prever que dentro de la declaración única de importación tendrían que estar todas las variables que configuran el valor de la aduanera esa sería mi respuesta a tu primera pregunta Fernando y para la segunda pregunta hasta lo que yo tengo conocimiento hasta este momento no se ha llegado a configurar antes les voy a enfatizar y bien la pregunta que me estás haciendo Fernando el acuerdo de valoración del OAC es un marco normativo que regula la importación de productos ya no configura la importación de servicios ya en el caso que pregunta Fernando en realidad estaría configurado un tema de servicios y es que te estoy entendiendo así Fernando productos licenciado productos hasta lo que yo tengo conocimiento Fernando todavía no sea adecuado el mecanismo incluso de pago vía internet y todo lo que es las compras vía Alibaba Amazon y demás hasta lo que yo tengo conocimiento aduana nacional todavía no ha legislado de manera expresa y específica todas estas importaciones ya que se realizan mediante las plataformas que acaba de comentar Fernando a no ser que tú tengas algún tipo de alguna otra información Fernando esa sería la mi respuesta todavía no se ha llegado pese a que ahorita está muy en boga esto de las compras por internet pero si se dan cuenta la figura es muy diferente a varias de las cosas que hemos comentado pero les vuelvo a repetir que yo tengo conocimiento todavía no hay un conocimiento puntual y expreso si tú conoces algo al respeto Fernando tal vez nos podrías comentar sí licenciado bueno personalmente yo recién estoy no es mi área recién estoy tomando este currón para estar inmerso en esto lo que es el comercio internacional pero hasta lo que he visto y bueno por algún conocido ya he visto varias personas que han importado no tal vez montos tan grandes digamos menores de 5 mil dólares es evidente pero los despachos y demás he visto que lo han hecho por por empresas como Currier DHL Fedex y demás entonces he visto que les llegan y en caso de haber llegado productos equivocados inclusive les han reintegrado tengo una prima que ha hecho con la importación le ha llegado producto de un color por decirle negro y le ha llegado azules y en la plataforma inclusive le ha reintegrado todo el porcentaje que se llega a acuerdo pero a lo que he visto paga por depósito y demás pero no sé yo quisiera hacer el mismo servicio por una mercancía o una maquinaria me interesa claro en realidad ya 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 estoy entendiendo un poco más la consulta en realidad el mecanismo para la determinación del valor en aduana sería prácticamente lo mismo usualmente usualmente no siempre estas mercancías que se compran usualmente no es siempre llegan vía dependiendo de cuál ha sido la condicionante mediante la cual has comprado también estas plataformas te llegan como decía Fernando mediante alguna de las empresas de HL Express como se llama Federal Express y demás o también te llevan vía correo por el correo entonces el mecanismo y en el correo hay una aduana hay una aduana de correos entonces la figura es exactamente la misma porque te manda la factura la factura vía correo electrónico ya tienes la factura e incluso te mandan todo lo que es el mecanismo del seguimiento de la mercancía que te está llegando pero para eso ya tienes la factura en este caso entonces el tratamiento usualmente lo dan como dice también Fernando como mínima cuantía entonces digamos DHL tiene o en correos mejor pondremos el ejemplo tienen ahí está la mercancía y además correos en este caso está fungiendo también como si fuera un depósito entonces es como si tú fueras a ser un despacho aduanero vas aquí están mis facturas tienes también tu comprobante ¿no es cierto? de Arrimo que es otro como un sticker ¿no? entonces muestras ambos documentos y la aduana verifica le presentas la factura comercial que es el primer requisito en este caso presentas la factura y lo que habitualmente hacen es hacer un aforo físico entonces revisa y normalmente dentro del paquete que te mandan también está un comprobante un comprobante o a veces incluso ahí viene la factura tú a veces posiblemente si no la tienes ahí te mandan la factura entonces ahí ya lo que hace aduana es ahí si es un poquito pudiera ser tal vez un poco subjetivo ahí porque ahí empiezan a revisar y dicen no esto no cuesta lo que estás poniendo acá cuesta más y hay una figura un poco subjetiva al respecto ¿no? pero incluso en esos casos hay que exigir que se acepte el valor de transacción el cumplimiento de todos los requisitos porque existe una venta existe una venta para la exportación ¿no es cierto? se ha generado un precio puedes demostrar el pago porque el momento que has hecho la transacción seguramente has hecho como lo habrás hecho tal vez vía Paypal ¿no es cierto? o tal vez transacción bancaria no sé tienes la forma de demostrar que has realizado el pago y también tienes la forma de demostrar que el vendedor ha recibido ¿no es cierto? entonces es fácilmente también demostrable todos los requisitos Fernando en el tema de las devoluciones ojo que como explicaba hace un momento al principio de la clase este es un tema entre partes que no tiene nada que ver con la zona nacional ¿no? el tema de la devolución dependiendo de la plataforma en la cual estás utilizando Alibaba o lo que sea que fuere dependiendo de la plataforma hay una una forma de devolución de productos ¿no? cada plataforma tiene una devolución un estilo de devolución de productos ¿no? entonces ¿no es cierto Fernando? entonces de acuerdo pero ojo ese es un tema entre partes ¿no? tal como les expliqué a un principio eso es un tema que se gesta entre partes ¿cómo te van a devolver? ¿en qué momento? y qué sé yo es su gestión de devolución de mercancías que es entre partes ¿no? que en este caso no tendría nada que ver con la determinación del valor de la rueda a no ser que definitivamente tú rechaces todo toda la mercancía y digas que lo vas a reembarcar si es que la aplicación te permite obviamente ¿no? reembarcar todo ahí dentro de la aplicación se van generando las condicionales también espero haberte dado respuesta Fernando perfecto que bueno Fernando voy a pasar lista ya por favor un momento que diga su nombre Merlita en cámara ¿ya? ¿Eva? licenciada presente no sé si me ve sí, sí te veo Eva ¿cómo estás? licenciada buenas noches buenas noches Eva Fanny Verónica Fanny Verónica buenas noches presente presente Verónica perfecto Carla sí licenciada buenas noches presente Carla Carla voy a ubicar un segundito ya ahora sí Carla ¿dónde estás? ahí ya ya estás ahí sí perfecto Bania presente licenciada Bania hola ya te dije gracias ¿cómo estás? Gabriel Carlos presente licenciada buenas noches buenas noches buenas noches Irsa ¿cómo andamos con tu audio? Irsa pero así ya te estoy viendo ¿sigues con problemas de audio? Irsa ¿ah no? buenas noches ahí estás perfecto perfecto puedes habilitar tu cámara tu cámara tirsa ya está habilitada estoy pronunciando bien tu nombre ¿cómo se pronuncia tu nombre? tirsa ¿está bien ¿no? sí está bien listo buenas noches Valquiria buenas noches Valquiria Valquiria creo que no luego tenemos a Verónica Laura presente licenciada buenas noches Verónica ¿cómo estás? ¿puedes habilitar tu cámara por favor? sí Verónica ¿dónde está? ahí estás ok gracias Ingrid creo que no está Ingrid Rubén Jimbert Jimbert ¿está bien pronunciado? Jimbert 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 Rubén ¿habilitas tu cámara por favor? claro licenciado estoy en camino a Patacamaya de La Paz no sé si se ve perfecto está bien perfecto gracias de nuevo licenciado Marcelo ¿Landa? presente licenciada Marcelo Marcelo ¿puedes habilitar tu cámara Marcelo por favor? le he prendido ahí está hola ok gracias a usted Noelia gracias Marcelo Noelia 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 Landa Fernando ¿Fernando marca? ¿Fernando estás? ¿Fernando 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 has habilitar tu cámara? Fernando ahí está ¿Marco Antonio? presente licenciada Perfecto Perfecto Freddy Presente presente licenciada Perfecto Gracias Freddy No llamo a Beimar Un segundito Beimar Freddy está Beimar por favor tu cámara Beimar Estoy con cámara No se está viendo Chequeala tu cámara por favor Estoy con cámara y estoy con celular los dos la cámara está encendida Ahora sí ¿Cómo estás Beimar? Gracias Carlos Ramiro Presente licenciada Ahora sí Ya te vi Perfecto Mireia Buenas noches licenciada ¿Cómo estás Mireia? Gracias Y tenemos Verónica Vilca Buenas noches Perfecto Gracias Verónica Bueno Muchas gracias queridos participantes del módulo Que tengan un buen descanso Nos vemos el día lunes Buenas noches Hasta luna licenciada Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias Buenas noches 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 Buenas noches